porque una clase fallida de manejo en moto para el copiloto nos trajo como consecuencia un posapié roto hola mundo y bikers que lo habitan espero que todos estén muy bien continuamos con esta serie donde estamos poniendo chula a valquiria le estamos haciendo una renovación porque nos ha llevado por muchos kilómetros y es hora de consentirla así que hoy venimos a unos de los lugares que realmente son de mis top favoritos hola héctor arce de motopiel yo soy pues mira que yo no soy un vendedor no me considero un vendedor me considero un solucionista de tus problemas de tus proyectos a mí cuando empiezas unas alforjas te digo para que las quieres para que moto que necesidades de carga tienes que capacidad necesita a tu novia chaparrita tu novia salta que no nada más es vender por vender no y en esto se me han ido clientes porque resulta que les digo no es para ti no es para tu moto y según cliente pero pues a lo mejor ganamos un amigo hoy vamos a darle cariño a valquiria la acaba de pintar quedó muy chula hicimos su tapicería así como la pidió y es aquí acá no me voy a adelantar un poquito porque hicimos medio trampa la verdad es que el asiento ese sí nos adelantamos no lo vamos a ver en tiempo real acá les voy a poner unas tomas de cómo estaban si son en gafos horizontales le puso dos centímetros más de una espuma con el capito nado este te va a dar un poquito más de confort y aparte se ve diferente habrá quien diga no es camino me gustó es que el estilo a mí me pareció súper linda y diferente que es lo bonito de las choppers tú la acomodas a como te guste es tu gusto y dártelo o sea habrá quien no le guste pues es tu dinero y tu moto pero mejor que seguir sus consejos créanme tiene muy buena experiencia y ha aprendido a escuchar que que sabe bien lo para hacer a alguien que trabaje la moto hay que vivir la moto eres motociclista y ahí anda tu pequeña escondida del sol porque ahorita el sol está muy duro entonces hay que cuidar las alforjas el cromo el cuero tapándolas siempre lo mejor recomendable es tener tapada la moto para que te dure más tiempo de hecho desde vídeos pasados 20 así cachetada eso está mal pero vuelve a decir otra vez mira tu defensa está mal diseñada está este no tiene inclinación esto primero va a pegar la defensa que el aviso del posapié hay que mejorar esto que una moto 1100 pesada porque es pesada la moto soportada de un tornillo de 6 milímetros que sostiene el radiador eso está mal pero hasta las agencias están equivocados en muchos diseños yo creo que el que diseñó esta defensa no anda el moto anda en mamaban y no sabe lo que es caer con una moto tan pesada con una una defensa tan ligera entonces vamos a modificar y agarrar un poquito más afuera el soporte acuérdense sus clases de física de la secundaria los que no quisieron ir si sirven las clases de física el brazo de palanca por fuerza por peso o sea todo funcionaba yo soy ingeniero civil estructurista y sé lo que dijo lucecitas extras ahora sí que cuando pidan su defensa lo primero que recomiendo es comprar sus faros auxiliares ya sea colocados arriba ya sea colocados abajo donde nos permite el modelo y sus manos ahora estamos en decisión si los ponemos de los faros en esta sección en la defensa si los ponemos adelante y si no tendremos que hacer un soporte pero en la parte trasera también tenemos otro plan originalmente había un respaldo el respaldo de fábrica es de de fábrica que no pasó con ese respaldo con ese respaldo de fábrica está muy adelantado y te roba espacio en el asiento del copiloto entonces ya van muy amontonados lo vamos a hacer más para atrás y la parrilla más grande porque traes una parrilla chiquita exacto y era horrible porque ponía la mochila y luego se desparrama y parece que no traigo luces porque lo tapa y con un cojín de viaje más cómodo eso lo agradece el copilot eso lo agradece el copilot exactamente y una parrilla más grande para cargar más justamente por las cargas excesivas que cuando nos vamos de viaje llevamos una maletota fue que hicimos una palanca en exceso y terminamos rompiendo el respaldo original claro esto es garantizado de por vida a la carga que le quieras meter no tres bultos de cemento porque aparte cometemos el error de cargar demasiado arriba y levantar un poquito más el centro de gravedad de la moto y hacer la moto inestable siempre les he dicho el motociclista es un mentiroso cuando les dice no que vas a cargar el casco y los guantes nada más y en carretera lo es de esta moto tenía otro molde que lo vamos a mejorar que todos los días amanezco más chingón de hace tres cuatro años que le hicimos ahorita vamos a tratar de mejorar un poquito más algunos diseños algunos soportes para construir la defensa sobre la moto para ya que esté cromado instalar y con ustedes tenemos lo que vean que grande es en realidad esto es la defensa de valquiria vamos a hacerle defensa respaldo que ya está soportes de alforja renovamos sus alforjas que le gustan mucho yo le digo que más grande no quiere es que más grande es echarles más cosas si si eres mujer me entiendes ahora porque hacerla la medida y no simplemente comprarla y montarla requiere algo en especial bueno está está en especial esta moto de la shadow 1100 está un poquito laborioso vamos a tratar de mejorar los agarres sobre todo porque la que traía jesse sostenida del tornillo del radiador la verdad a mí me da mucho miedo dejarle un tornillo 6 milímetros toda esta máquina 1100 hasta los mejores harley lo hacen en rodkin se agarra de un tornillo central que se deforma en una caída hay que ver también a el frenado para que no vaya a pegar ya viste está al revés con razón nuestro pues como ven esta la estamos prácticamente construyendo sobre la moto pero ahora les voy a contar del respaldo les voy a contar que el anterior era el original de honda o sea el original y con todo el peso y los viajes que llevábamos ya lo habíamos tronado viene más grueso a lo mejor un peco de exagerado y sobre todo también ya le dimos más espacio al copiloto si te fijas aquí ya llegó al ras del cojín y el tuyo anteriormente estaba cinco centímetros arriba del asiento si tú eres ligador pues no te va a gustar esto porque ya no va abrazadita no el copiloto pues ya va un poco más separado pero ya que viajas mucho si está bueno el tener como un poquito más de espacio te evitas el cascazo pero ahora también van a decir oigan porque como que se ve más alta de lo normal y eso es lo padre de hacerlas a la medida se fijan pues esto normalmente va un poquito más abajo porque a la señorita se le ocurrió comprar un garrafón muy bueno no es ese no es este pero haber metido aquí aquí va a ir el bidón para los viajes porque sabemos que viajamos un montón y lo necesitamos así que levantamos a la medida el respaldo para poder aquí atornillar el bidón y el tanque de gasolina va a ir cubierto y protegido con la parrilla la parrilla anterior pues estaba bonita y todo pues si ahí como sea pero vean dirán es grande no amigos vean en proporción ustedes pensarán algunos que estoy exagerando pero para alguien que viaja y le echa un montón de cosas aquí les voy a poner unas fotos de más o menos lo que es lo normal que llevo pues sí exagero exagero pero qué buenos viajes me doy y no seguro seguro entonces necesitamos una parrilla un poquito más grande y está y ahorita completa hecha la medida y ahora algo importante estas partes de acá los soportes cinco años y teníamos unos soportes no es que se quedan estancados con el mismo diseño de hace 20 años no estos soportes se lo hicimos hace cinco años hoy los mejoramos que son estos ya son soportes para alforjas quitapón le pusimos dos soleritas aquí van y la tornilla de las alforjas esto es para quitar y poner las alforjas que sea más rápido de una especie de quitapón y se van a sostener ahora dirán por qué porque porque mucha gente dice no las necesitas yo pequé de ese error al inicio de no ponerle los soportes de la de las alforjas y que creen que pasó las alforjas se van haciendo así se van abrazando y empiezan a rozar la llanta y se empiezan a hacer las alforjas mal rayas la llanta rayas el cual todo queda horrible ahora todavía no acabamos porque faltan más cosas esta es como la más lucidora pero hay que poner las alforjas que por cierto si tienen como cinco años las revivimos las revivimos les cambiamos la tapa completa que es la que le da más el sol que es la que este que le da más el agua y es la que se había echado pero se cambió la tapa y prácticamente quedaron otra vez nuevas porque seguramente no las cuidaste no las mantuviste no muy bien debo decir que no todas las alforjas de piel se necesitan darles un mantenimiento como a todos o sea si no le cambias el aceite a la moto pues se desviela y si no le das una encremadita humectada a las alforjas se echan a perder harley se echan a perder indian se echan a perder suzuki y las mías las mías también miren chicos aquí lo que pueden ver es que los soportes de las alforjas van unidos y realmente no se pueden quitar como que desde afuera hay que desarmar todo para quitarla importante porque estamos quitando la batería batería porque como vamos a soldar vamos a meter electricidad no queremos hacer un corto entonces hay que quitar y las dos terminales siempre que te solden algo en tu moto quitar las dos terminales positivo y negativo hay moflero sobre todo y el moflero que me enseñó medio a soldar y que hacía mis trabajos primero dice que no no así nada más conectas la tierra aquí cerquita de donde vas a soldar la verdad me me da miedo porque hay hay este hay cpu que cuestan 30 40 mil dólares porque luego dice nada más con el con el positivo no la verdad a mí si les da miedo yo no no estoy para arriesgar imagínate me trajeron una indian de 600 mil baros nueva del año le hago un corto me llevo el sistema eléctrico no ni la de la defensa no para nada y como ven nos dio la noche la verdad que le estado cambiando un buen porque a la señorita se le antojan mil cosas que salen de lo estándar pero eso es lo padre de no sólo que tienen tuya los respaldos las cajas todo hecho a la así tal cual estándar te lo pueden poner más bien que lo hacen a la medida cuando también se te mete la lojera y quieres algo muy particular así que tienen las dos opciones pedir lo estándar y lo personalizado y ahora sí que estamos personalizando esta noche realmente ya iremos a descansar pero eso porque la nos detuvo la noche pero todavía faltan las adecuaciones un poquito más personalizadas y locas así que espérense para ustedes es un segundo para mí tal vez sea muchas más horas de esto pero van a ver un gran cambio y otras adecuaciones que le vamos a poner a la querida valquiria que se merecía un poquito de amor fierros y cromo les dije que iba a ser sólo un segundo y miren la magia de la televisión pues ya tenemos lista cromada la defensa como les dije está hecha a la medida entonces ya ya la están aquí ajustando y ahorita sigue la instalación a ya voy a alcanza Sí, ya que sí. Ya que sí. Hay que poner la cubierta esa del radiador. Y después atón. Y aquí está el radiador pelón. Seré muy honesta con ustedes. La verdad, me gusta mucho cómo se ve una moto sin respaldo. Pero es que cuando equilibras la estética con la funcionalidad, es que decides que el respaldo es súper genial. Porque para el copiloto le es más cómodo, mucho más. Pero ese placer y comodidad solo lo disfruta el copiloto cuando se puede recargar. ¿Y por qué negármelo a mí? Así que vamos a hacerle también un respaldo, pero para el piloto. Ahora, ese no puede ser tal cual genérico, porque en mi caso estoy chaparrita. Y yo me siento en la moto, digamos que un poquito adelantada. Por lo cual, vamos a hacer a la medida mi respaldo. Para que sea ajustadito, pues a mi espalda, a mi altura y pues a mi posición en la moto. Vamos a poner esta solera. Una cosa así. Así. Para poder ajustar el respaldo a la medida que... A mi medida. Ajá. Así que ya no voy a poder prestar la moto, nunca más, ¿verdad? No, porque no va a ser la misma. Así que si un día me piden la moto y les digo que no, es porque no les va a quedar, porque está hecha a mi talla. No por otra cosa. Un poquito. Un poquito. Pues un poquito, ¿no? Un poquito más adelante. Un poquito, sí. Estoy poniendo correas. Todo, todo es manual. Todo es manual, todo el montado de todo esto es manual. Depende de que, como sé, que pedidos hay, los repartimos en trabajo. Este es para marcar, para perforar, para las semillas. Yo pensaría que estaba más dura. Sí, nada más que, bueno, digamos yo, estos cuchillos yo los hago. Ajá. No son cúter y sí son muy finos. Y hay veces viene más suave la piel, hay veces viene más dura. No siempre viene con la misma textura. Igual y posiblemente no lo recuerdan porque era un pequeño detallito, pero esta pieza yo ya la tenía. Porque es una adecuación que se tiene que hacer para poder poner las alforjas. Originalmente la moto así de agencia, en esta parte tiene un hoyito, nada más que ahorita no lo ven. Está aquí. Ese es el hoyito. Es donde van las direccionales originalmente. ¿Cuál es el problema? Que si tú pones ahí las direccionales, como en esta parte, entonces ya no puedes poner una alforja. De hecho, miren, ahorita quitamos la alforja porque estamos haciendo todas nuestras adecuaciones. Pero si tienes el hoyito ahí para la direccional, no puedes poner la alforja. Y yo prefiero poner una alforja, pero eso sí, necesito direccionales. Entonces, ¿qué haces? Pues en esos años se me ocurrió jalar el cable de las direccionales y pasarlo atrás. Y sostenerlo de esta sección. Pero para ello, entonces, necesitamos una pieza. Y es cuando nació esta idea. No es la gran ciencia, la verdad. Pero esta pieza va aquí, nada más que en la parte trasera de la placa. Y ahora sí, ya viene cromada. Ya más decente, así que vamos a colocarla. Gracias a esa base ya construida, podemos poner las direccionales en esta parte y que permitan que exista una alforja. Porque de lo contrario, pues realmente la luz estaría saliendo como de por aquí y no podríamos ponerla. Y sí, aunque son fierros y diría se necesita fuerza bruta, la verdad es que tienen bastante cuidado y son muy, muy delicados en estar tomando medidas, ajustar, hasta que las cosas queden perfectas. La verdad, son muy recomendables. Seguramente acá en los comentarios, algunos ya los conocen porque son muy conocidos. Los encuentras como motopiel. Si tú ya has venido a hacer algo con motopiel, cuéntame aquí abajito cómo fue tu experiencia. Yo creo que buena porque no es la primera vez que vengo y las experiencias en general son muy buenas. Ahí cuéntame los detalles. Pues chicos, ahora sí, ya es el último día, ya hicimos mil peticiones, mil cambios, mil piezas hechas personalizadas y ahora tenemos todo listo para montar las últimas piezas y terminar el cierre de este maravilloso video donde equipamos a Valkyria con todo el cromo y la piel posible. Así que acompáñenme a ver en qué consisten las últimas piezas y también un poco de las más complicadas porque son piezas que pues no son estándar, no vienen para la moto cualquiera, sino que se hacen de acuerdo a mis medidas, porque sí, depende de mi altura, de mi medida, por ejemplo, el asiento y a las medidas de la moto. Acompáñenme. Que nos agarre hasta arriba en la solera. Sí, porque nos deje de agarrar esta también, ¿verdad? Agarra todo completo. Esto en vez de atornillar nomás aquí, aquí va atornillando. No, ahí le va, no, 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 va al revés. Como ven aquí el secreto es pensarle, porque cada, cada una de estas cosas, algunas son estándar, pero otras tienen como su truco y pues los motociclistas piden cosas específicas, así que hay que pensar cómo resolver problemas específicos. Un ingeniero que se le ingenia. Sí. ¿Dónde estudiaste? En el poli. Ah, mira. Si no, si no, se me caen las cosas de mal hechas. ¿Sabe cuál es la diferencia? Un arquitecto del poli a un arquitecto de la UNAM. A ver. El arquitecto de la UNAM se le caen las cosas de mal hechas. ¿Y el del poli? Se le caen de feas. Ah, sí. Se le caen de feas. Ejemplo perfecto, porque yo soy de la UNAM. Acá el copiloto del poli, ¿eh? Y acá tenemos ingeniero civil del poli. Del poli. Se vea que aquí hay sapiencia, ¿eh? Y seguimos con las peticiones. Lo que vamos a hacer en la parte trasera, la petición, es tener una defensa, pero del lado de la colita, de atrás. Pero tiene su chiste. Se pone una soledad tornillada al... Acá. Y el tubo ya lo vamos a soldar aquí en la posición que nos quede. Junto con la otra soledad que va acá abajo. Y entraría por el posapié. Ajá, abajo del posapié y así. Para que baje un poquito. Ajá, ¿síle como se demuestra? Como se demuestra y los faros queden más o menos alineados. Ahí está. Se ve como por ahí, ¿no? De la base del faro, del faro que trae dos tornillos, ocho, suficientemente fuertes. Si no, somos nueva. Por cierto, también les voy a contar. Este es un posapié. En realidad estaban nuevos, pero tuvimos que traerlos al herrero. Porque una clase fallida de manejo en moto para el copiloto, nos trajo como consecuencia. Para mi mala suerte fue que fue un posapié que justamente acababa de comprar y estrenar. Así que en el torno me rehicieron esta pieza y ahorita también la van a colocar. Eso sí, muy buena onda porque pues no tenían donde sujetar el pie. Pues me ayudaron con una solución provisional nada más para poderme mover unos cuantos días en lo que quedaba la pieza. ¿Cuál es tu cara después de ver tu desastre reparado? No, está mejor que el original. Está mucho mejor que el original. Porque el original incluso se tuvo que hacer otro orificio para poder colocarlo. ¿Cierto? Sí. Y este va a ser puro, tal cual. Está muy bueno. Gracias. Que me gustaba más de ese. Me gustaba más de ese. Se veía más Mad Max. Dale ahí una. Mad Max. ¿Eh? Lo logramos. Lo logramos. Gracias por romperlo. Y motopiel, gracias por repararlo. Gracias. Como siempre la basura no puede fallar en todo video. Como buen video de Jesse Biker. O pasa el fierro viejo o pasa la basura. Allá atrás se están poniendo la defensa de ese lado. Y les cuento que esta ya está colocada. Como ven, tiene cierta dificultad. Porque el basculante es diferente según la moto. Así que en este caso, miren. Sale de aquí y baja hasta el posapié. Pues ya tenemos las defensas delanteras y las defensas traseras. Pero a todo esto, ¿para qué sirven las defensas? Creo que es muy obvio por el mismo nombre. Pero vamos a ejemplificarlo. Y para eso necesitamos un sujeto de pruebas que ya tenemos aquí. Supongamos que el sujeto de pruebas no tuviera defensas. Y la moto se cayera de lado. ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente, lo único que va a impactar y va a ir directamente al suelo. Pues es él, sus piernas. Y sobre él, 300 kilos de moto. Ahora, la situación mejora cuando tienes una defensa. En el caso ahorita, delantera. En un impacto, imagínense que yo fuera un carro. Y que este impacto, si no tuviera defensa, iría directamente a él. Y esto lo hace estar comprimido, pues, contra la moto. Ahora, tenemos defensa. Entonces, supongamos que el sujeto de pruebas se encuentra ahí. ¿Qué pasaría con un impacto de auto? Esto, básicamente, sí lo va a empujar. Sí lo va a tirar. Pero él se va a quedar en una sección protegido. En el espacio que queda entre la defensa, que va a sujetarlo, la moto. Y aquí queda un hueco de seguridad donde él podrá estar a salvo. Y en caso de que también se cayera, pues, la moto no le va a caer directamente a él. Siempre fui el basura. Supongamos que ahora él viene de copiloto o incluso solito. Vamos a pasarlo para atrás. Sujeto de pruebas, pásese para atrás. Ahora, obviamente, imaginemos que aquí voy yo. Y llega un auto y nos impacta. A mí me protegería esta parte. Pero esta parte queda un poquito más expuesta. Por lo tanto, si ahora un auto llega y le pega aquí, el copiloto también tendría la protección de este lado, de la defensa trasera. Y en caso de que la moto se cayera de lado, pues, ya caería parejita. Así que esperemos no caer. Esperemos que no fuera necesario. Pero la verdad es que, aparte de que sea muy estática, es funcional. No es broma, pero yo creo que no lo haré. Pero sí podría subirme aquí, ¿eh? No vamos a probarlo. Pero yo creo que sí. Pero yo creo que sí. Que otra es que debe ser firme. Ayer me trajeron una C50 con unas que vibraban. Entonces, en carretera, pues, te va vibrando la luz aquí. Y como ven, pues, acá también hicimos algunas adaptaciones. De origen, aquí vamos a quitar esta colita de por aquí. Hay un zorrito, se metió a la toma. De origen, las luces van en esta parte. Como ven, pues, la barra y van aquí. Pero a mí realmente nunca me han gustado mucho las luces originales. Por lo que ahorita tenemos estas peques. Pero, pues, para hacer toda la adecuación, no solo incluimos estos nuevos faros, que ustedes no lo notan, pero son muy pesados porque son de metal. Pero para que todo venga de la misma sección, en cuanto a iluminación y tenga un sentido estetológico, agregamos el faro, pues, los faros secundarios y los cuartitos. Pues, todo de la misma sección. Y, pues, chicos, eso no estaba nada planeado, pero es que ya quedó aquí como el bigotito con las dos luces. Y ahora como que estéticamente siento que como que aquí falta algo, como que hay un hueco. Y entonces me vi obligada, pues, como no, a adquirir una bolsita porta de herramientas. O ponle lo que tú quieras. Puede ser incluso si tú quieres tu maquillaje, pero yo le voy a poner herramientas. Y esa es esta. Voy por algo para echarle. Bueno, amigos, no conseguí mucho en mi bolsa que echar. Así que podemos echar un cepillo. Y algo tan básico como una gordita que me encontré aquí. Miren, así tienen su gordita, la echan. Ya ustedes deciden qué poner. Siempre ha sido obligatorio traer las placas en el país donde te encuentres. Pero también nos topamos muchas veces que después de una gran lluvia encontramos placas tiradas. O peor aún, descubrimos que ya no tenemos placa. ¿Qué se hace para solventar este problema? También ellos tienen una solución. De verdad, es que no hay nada que no solucionen aquí. Y los digo muy en serio. Tienen este porta placa que no obstruye la visibilidad. Pero también hace que, pues, no tengas el riesgo de que se vaya a perder por ahí. Y además, se ve muy bonita. Como quien dice, ahora sí le pusimos toda la farmacia entera a la motocicleta. Pero cada una de las cosas tienen una función. Algunas para verse muy bien. Otras para protegernos. Y la verdad es que hay algunas también por comodidad y por puro gusto. Esta defensa la hicimos de bigote. A petición de Jessy, que es lo que le gustó. Yo en lo particular, yo sostengo la defensa con dos abrazaderas. Tornillos 10 al cuadro. A mí no me gusta ponerlo en el tornillito que sostiene el radiador. Ni a Metallica le pondría ese tornillito. Pero bueno. Si nos vamos hacia atrás. Pusimos chanclas para el copiloto. Defensa trasera. Respaldo de piloto. Tapicería en piel de los dos asientos. Reparamos sus alforjas, que le gustan mucho a Jessy. Respaldo de piloto con parrilla reforzada. Baúl para dos cascos. Su garrafón de gasolina abajo de la parrilla. Quedó muy, muy exacto y muy escondido. Y protegido por el baúl. Portaplacas. Este portaplacas es muy importante. Muy necesario. Sobre todo cuando se te haya roto ya la placa. Porque se caen. Se rompen. Con la vibración se rompen y se caen las placas. Si sale en una feria, volver a reemplacar. El soporte para las direccionales. También se le puso. El soporte de faros auxiliares. Yo recomiendo mucho que aparte de dinero. Inviertele a tu moto tiempo. Que salgan las cosas bien. Que se te hagan a tu gusto. Quedó muy bonita la moto. Yo creo que uno de los trabajos más completos que hemos hecho. Si. Si, y si se le invirtió una lana. En serio que si no quieren gastar. Comprense un Chevy. La moto no es para pobres. Aunque sea de itálica. Hay que meterle. Ahora yo creo que el chismecito. Porque como dices. Es uno de los trabajos más completos que has hecho. Chismecito pues me van a decir. Y cuánto te costó. No les voy a decir la cantidad completa. Porque entonces se van a espantar. Vamos por partes. Acá está porque. No me los de de memoria. Yo nunca me equivoco. Defensa de bigote. Dos quinientos. Tling. Las chanclas. Mil quinientos. Tling. Defensa trasera. Dos mil pesos. La reparación de sus alforjas. Mil pesos. Respaldo. Con parrilla. Y cojín de viaje. Tres quinientos. Respaldo de piloto. Mil doscientos. Baúl de dos cascos. Cuatro mil. El soporte de faros auxiliares. Mil quinientos. Porta herramientas. Seiscientos. Tapicería. Mil quinientos. Porta placas. Quinientos pesos. La solerita. Trescientos pesos. Para las direccionales. Y creo que ya. Fue todo. Nada más. Nada más. No quiero sumarlo. Pero se los voy a poner aquí. Yo creo que. Por lo menos sale para otra moto. Una muy baratita. No. Creo que hay de agencia. De ese precio. Y no todo tiene que salir de agencia. Para valer la pena. Si te gusta una. Es la tuya. Te encariñas. Pues métele. Disfrútala. No tiene que ser siempre salida. De agencia del año. Las motos viejitas. Te llegan muchas. Si. Si. La gente las quiere mucho. Me ha llegado gente. Que tiene motos. Que fueron del papá. Que fueron del tío. Digo. Si hay para comprarse una agencia del año. Pues. Quien se niega. ¿No? Quien se niega. El olor a nuevo. Es uno de los mejores. Olores. Siempre me van a preguntar. Que donde lo hice. Pero se los aclaro. Nada más. De verdad. Pongan atención. Donde. Porque creo. No, no creo. Estoy totalmente segura. Que de todos los lugares. Que he visitado. Donde he hecho miles de cosas. Para la moto. Este va firmado con sangre. Que es totalmente recomendado. Con sangre. Bueno. No me voy a cortar. Pero créanme que sí. Solo con salivita. Estamos en Aragón. Avenida 414A. Número 58. Sexta sección. Ciudad de México. Mi celular. 5513440771. Por si alguien quiere. Como hacer una petición. ¿Cuánto tiempo te toma. Hacer como una estructura? Normalmente 15 días. Normalmente. Hay opciones para todo. Te recomiendo que te eches una vuelta. Además. Mientras te están instalando. Lo de la moto. Si ves por allá. Tienen un restaurantito. De comida japonesa. Así que puedes estarte sentado. Comiéndote un sushi. Ahí echándote alguna bebida. Mientras esperas tu moto. Así que ahora sí. Nos despedimos. La moto está increíble. Y comparto con ustedes. Todo este gran proceso. Que ha sido. Paso. Paso. Decisión. Decisión. Gasto. Gasto. Pero ahora sí toca disfrutarla. Así que ahora sí. Sin más por el momento. Nos despedimos. Desde Aragón en Motopiel. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Suerte. Nos vemos. Así quedó. Chau. 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 Gracias.